La deforestación a nivel global continúa generando un gran impacto al medio ambiente. Nicaragua no es la excepción, quien se ha visto afectada en los últimos años. Un fenómeno también que está teniendo impactos. Aquí podemos ver en Nicaragua mismo la pérdida de cobertura arbórea en el año 2020 por los huracanes Yotayeta. Y aquí estoy acercándome. Pueden verlo, como se puede ver en las imágenes de satélite, estas pérdidas. Esto es alrededor de noviembre del año pasado, como ustedes saben. Según Ruth Noguera, del Instituto de Recursos Mundiales, afirma que la deforestación se puede combatir con algunas de las herramientas digitales, como el Global Forest Watcher, una aplicación para monitorear las deforestaciones de áreas de interés que permiten tomar acciones concretas. Vamos a hablar un poquito ahora sobre cómo podemos combatir la deforestación y es aquí donde voy a hablar sobre estas herramientas de monitoreo satelital que presenta y que tiene Global Forest Watch. Global Forest Watch es una iniciativa del Instituto de Recursos Mundiales, pero no es solamente el Instituto de Recursos Mundiales. Es una alianza con muchos proveedores de datos, organizaciones de investigación, la academia, que te permite crear tu área de interés, bajar las alertas, gladi, alertas de incendios también en tu teléfono móvil, en tu aparato. Usando el sistema de navegación del teléfono, uno puede llegar al lugar donde están las alertas y recolectar información de contexto. Parte del aplicativo incluye un formulario que puede ser personalizado donde uno puede registrar información sobre, bueno, efectivamente es una alerta o no es una alerta, tomar fotografías para documentar las posibles causas y recolectar más información sobre las causas. También el aplicativo tiene una parte que es internet de web y ahí a través de eso se pueden compartir las alertas, los formularios y la información que se ha recolectado en el campo con otras personas. Si uno está trabajando con un equipo, podemos compartir toda esta información a través de la interfase de la web del aplicativo Forest Watcher. Forest Watcher es gratis, es de código abierto, si hay programadores pueden tomar el código y modificarlo e incluso, como ya les decía, personalizar los formularios. Está disponible para Android y Apple y está disponible en varios idiomas, español, francés, portugués. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.